Lo que yo puedo comentarles es que aún con esta nueva variante y sus efectos, la economía mexicana sigue creciendo. Ayer me dieron el dato sobre el consumo de combustible, la venta de combustible de Pemex. Y ese es un buen indicador y está creciendo, como no se veía antes. Y hay otros indicadores que nos muestran de que vamos recuperándonos en lo económico. Pero vamos a esperar. Nosotros estamos optimistas y pensamos que ya pasó lo peor y que vamos a seguir creciendo y que se van a seguir creando empleos. Y vamos a seguir garantizando el bienestar a todos, sobre todo para la gente más humilde, más pobre. Pero vamos a esperarnos. Acuérdense también de que todos los jueves de cada mes, el primer jueves de cada mes, hacemos un informe. Sobre datos económicos y sociales.